Los acompañamos en muchas de sus actividades, inclusive antes de sus inicios, a los jardineritos de Señor Sol. ¿Cómo no hacerlo en el Día de los Jardineros? Desde el Jardín Materno Infantil Señor Sol, con los pequeños del turno tarde, queremos compartir el festejo del Día de los Jardines de Infante y el Día de la Maestra Jardinera, en recordación a la precursora y defensora de la educación de niños, Rosario Vera Peñalosa, que falleció un 28 de mayo. Las imágenes son el reflejo del momento de la merienda de los alumnitos de este jardincito, que está próximo a cumplir dos años de vida. Fue una tarde en la que los juegos fueron el común denominador de la jornada. Cabe destacar que los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo del niño, como piensa, siente, se comporta e interactúa con los demás. De allí, la importancia de elegir un buen lugar para su cuidado y educación. En Señor Sol, reciben niños de 45 días a 4 años en horario corrido de 6.30 a 21 horas. Y todavía hay un lugarcito para vos.